He asumido el hecho de que soy parte de un rebaño, ovejas quieren ser perros pastor, ejército de extraños. Dile al capitán que renuncio a ser su guía, yo sí quiero tener una musa que me escriba, o escribirle yo a ella a través de esta botella. Es una conciencita. Muy bonita. Sí. O nuestras manos con, con las mismas manos, con las que acarician a sus hijos, antes de que duerman. Dile al capitán que renuncio a ser su guía, yo sí quiero tener una musa que me escriba, o escribirle yo a ella a través de esta botella. Ahora te lo paso, Ratio. De todos modos, es... Eh... Retem. Literalmente, es buscarlo y ya está. Se llama el rancho RP. ¿Eh? Hola, ¿eh? Es la del capitán, que renuncio a ser su guía. No, no me lo hace muy bien. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Yo sé. Sí, sí tiene, toma, espérate. Silencio. No, no tiene el ritmo, pero bueno. Grim. A ver, también es un poco las horas. Silencio. Sus pies me vienen siguiendo, pero soy un lado siempre igual. Dale, ¿tú vendrás conmigo? Dale, ¿tú vendrás conmigo? Si alas te cerrar los ojos te veo. Toma, aquí lo tienes. Nunca nos vienen a buscar el sol y yo mejor. Me cuentan que me acaso de soñar contigo. Que estoy acorralado y no me quedan tiros. Que va siendo hora de despertar. Y los nogales. Me apuesten mejor que se bañan los cristales. Que he escrito, que he escrito comiendo entre los matorrales. Que va a morir en un barrital. Y tallo, corazón, esa navaja en el torso del nodo de un naranjo. Y quiero ver bajar de tu mirada con las armas cargadas, bandoleros a caballos. Con sus crímenes hacerte una cama. Para que siempre dormas a mi lado. Y darnos el verano de la mañana. Que nos dará más... Que nos dará más vueltas que una piedra en un barranco. Que una piedra en un barranco. Un poco tarde como para estar susurrando, sí. Mira. ¿Walker? ¿Qué pasa, Walker? Me lo hace muy bien la vida. No, me trabo. Me trabo el intento. Me gusta bastante. ¿Sí? Mira, hacemos una cosa. Mañana, si las cosas están más tranquilas. Cuando se solucione un poco todo esto. ¿Qué tal si me tomo un día un poco más libre? Vamos a un paseíto. Vamos a un sitio tranquilo. Y nos despreocupamos un poco. ¿Ya? Te he visto muy preocupada. No me gusta verte tan preocupada. Así que habrá que relajarte un poco. ¿Vale? Buen servicio, por cierto, tío. Que sé que estás currando ahora. Tengo que apuntar. Porque sabía yo que hay una canción. Vale. Por lo menos el paseíto de última hora está. ¿Sí? Vale, graf. Desde el día... Sí, después de haber tenido un día que prácticamente parece que fuésemos fugitivos. Ha tenido un poco de todo, la verdad. ¿Sí? 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 Imagino que ya nos iremos, ¿no? Mmm... Ah, creo que no puedo un poquito más. ¿Sí? Ok. y y este partido que me haya que arriesgar para arantar la felicidad no consiste en todo tener sino el saber sacar lo bueno que te da es abrir el sol una guía, un halcón que una lección hermosa por acción yo te mostraré toda mi vida pues puedes tener si en ti logras creer y te enseñaré a vencer a tu enemigo porque nosotros temas eres tú, eres tú hay que ven casar y a veces cuando tocar para verlo a lo esta de la presión la fecha de la motos y es tanto no tener sino saber el buen mago de Oz también te voy a decir, eh está cantando en la tropa sueña jajaja cuando se va el aviento las que van vacían jajaja jajaja pierdo el ritmo totalmente se había reindicado jajaja 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 no sí jajaja jajaja ¿Dónde? Bueno, si Tormenta quiere que sea aquí Si Tormenta quiere que sea a ras de agua Pues supongo que tendrá que ser a ras de agua Tormenta elegido Bueno, Tormenta Es tan bonito como ahí en medio Pero... ¿Sabes qué? Cualquier sitio contigo es bonito Bueno, eso lo aprendí Contigo aprendí muchas cosas, de hecho ¿Sabes qué? Ahí está perfecto Sinceramente Oh ¿Tormenta? ¿Dónde vas? De hecho, ¿sabes qué te iba a decir? ¿Qué? ¿Tormenta está tranquila? Sí ¿Qué tal si nos vamos un poquito más a la orilla? No, me refiero en plan... Tú, yo, Tormenta de cerca No sé si me entiendes No sé si me entiendes No, no me lo masticas más o no te entiendes ¿Más? 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 No sé si me entiendes Eh... Sinceramente echaba en falta esto hoy No te creas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué observas? No, no, ¿qué has dicho? ¿Qué pasa, Luna? Creo que aquí podemos hablar un poco más alto. ¿Sabes que hoy estoy un poco más...? Mierda. ¿Qué crees? Creo que accidente. Y Darius es lo cierto. ¿Qué se sube? ¿Detalles? Detalles vamos a comisaría por algunos. Ok. Ay, Dios. Sube, Miguel. Gracias. Vale, vamos a comisaría a ver si hay alguien. ¿Alguien por comisaría? ¿Alguna gente? ¿Alguna gente? No, jodas. No, nadie. ¿No? Nadie, por la ventana al menos. Vale, pues... Vale, pues... Menos mal que tal. Eh... Todo el mundo se fue a Valentine. ¿Sabes un problema en el trabajo? ¿Eh? Eh... Vamos a ver si... Chaval. Escúchame. Ve contando por ahí que estoy buscando algún oficial a ver si diéselo casualidad, ¿vale? Los míos son los mejores carteles. ¿Messajes? Adiós. Adiós. Ala. Pues... A ver... Eh... No podemos esperar mucho tiempo, eso sí. ¿Cuándo se supone que hay que ir o qué hay que hacer o...? Eh... Un... Aslan. ¿Un Aslan? Ajá. Un Aslan en el sur del problema. Eh... A ver... Es... Han visto una mujer. También. Claro, ahí... 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 Ahí está el tema. Aslan más mujer. Ajá. Por parte de doble. Vale. ¿Quién saca la escopeta y quién saca el lazo? No. Tú revisa que tengas todo y recuerda quitar el seguro y si ves que se acerca lo suficiente con un arma... Eh... Ya sabes. Entonces, ¿puedo disparar o no puedo disparar? Pues... A ver... Mientras... Que no la mates... Puedo dispararle una pierna, ¿no? No. Si no vienen agentes... Si no vienen agentes... Si no vienen agentes... Tampoco se van a... A enterar mucho, ¿sabes? Vale. Vale. Vamos a esperar... Eh... 90 segundos... Minuto y medio. No. Mucho no podemos hacer. Ya. Por eso. No, en Valentine. O sea... Un poquito lejos, ¿no? Vale. Pues parece que... Hola. Hola. Era... No sé quién era. Vale. Es una persona... Corriendo. Si... Esa es la... Chica que... Vi cuando... Cuando... Te quedaste pensativa... En mitad del campo. Esa era. Antes tenía caballos, eso sí. Estaba corriendo. Vamos a acercarnos... A... El niño... Al niño... Le dije que iba a estar en comisaría. Ah, bueno. Entonces... Claro. Ahí está la cosa. Dale vueltas. Chs. Por si acaso... Si hay que ver... Nos quedamos aquí... Encima de él. Sí... Eso es lo que te voy a decir. Quédate... Con... Posición. Yo... Eh... Estoy... También preparado. ¿Sabes? Por si acaso. Fue bonito mientras duro. Aunque bueno... Piense positivo. Después de... Creo que cinco horas... Vamos a poder salir de Blackwater. Sí... Yo ya he cruzado... ¿Eh? Sí... Sé sincera. Antes también... ¿Qué? El pelito. ¡Ay! El perrete. Bueno... Con el que... ¿Qué estabas viviendo? Estoy sincera. Pero antes te gustó también un poco. Un poquito, aunque sea. ¿Puedes estar ahí? Sí. Sí... Había bonitas vistas. Pero si eres tú. ¿Has estado... Todo el rato con el... Rismático? Perfecto. Bonitas vistas. ¡Bah! Sí... Yo también tuve bonitas vistas. Sí... No... Por un momento se me había olvidado... Se me había olvidado que... La luna que se supone que íbamos a ver... Era la de arriba. Nunca detallé qué luna quería ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, yo creo que podemos estar cerca, pero... Tengo un paisaje un poco más bonito. Sí. Me parece bien. Vamos a tener que pisar las horas. De hecho te iba a decir que puedes poner, si quieres, tormenta ahí, ahí enfrente, ¿sabes? ¿Aquí? Sí. Mirando para atrás por si hay que salir por patas. No, la voy a poner de lado. Ah, vale. Te la recuerda no desvalarte. Es como si no dependiese de mí a veces. Entonces tú te montas primero y luego subo yo. Que yo al menos no me desvalo. Vale. Bueno, sí. De hecho tengo que subirme yo primero. Soy el que sabe dónde es. Sí. Cierto. A ver. A ver. Voy a... Voy a mirar una cosa. He visto un puma atacar a una mujer que... Qué, 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 qué estás... Joder. Ya, ya me jodería. Vaya, vaya día para que ataque una mujer que... Qué, qué, qué estás... Qué, qué. ¿Te divertes? Chuchu 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 Handa ven aquí Y esto porque sé que te da cierta confianza Chuchu 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 ¡Suscríbete! 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 Son abiertos, ¿vale? Exacto. Voy a ir por aquí. No vaya a ser que de repente nos los encontremos. Vamos. Ay, Dios. Ok. ¿Qué pasa? ¿No has escuchado el tiro? No. Pues es de lo que se ha soltado, tormenta. No lo he escuchado. Ahora sí he escuchado tíos. Sí, ¿verdad? Sí. 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 A ver, si ves algo atrás, avisa. No, 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 no. No, 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 no.